Gonzalo Cipitriga se encuentra ya con nosotros, recién lo escuchábamos, estábamos viendo el comienzo de un clip, bienvenido Gonzalo, un gustazo. No, gracias por la invitación, divino. Arrancando proyecto solito. Sí, solista, después de mucho tiempo con la banda. El músico agarra, el músico siempre empieza en banda prácticamente, ¿no? Es difícil músicos que hayan empezado en una carrera solista. Depende, depende. Yo pienso en Luis Miguel, por ejemplo. Sí, bueno. En Ricky Martin. A mí lo que me pasa es que no estoy muy amigado todavía es con el término solista, porque nunca estás solo, solo. Siempre estás rodeado de gente y un equipo que te acompaña. A no ser que estés vos solo con tu guitarra y hagas todo solo vos, pero no es mi caso. Sí, pero nuevo camino, transformación total, porque aparte vengo de mucho tiempo girando con la banda, casi 20 años. Entonces ahora, nada, como todas las relaciones, sufrimos un desgaste y dijimos vamos a tomarnos un tiempo y aprovechamos cada uno para hacer sus caminos. Y bueno, estoy re contento porque acaba de salir Puntero, no es mi primer disco. Y de CELP se llama proyecto, como las películas, es una sigla. Y hoy lo estoy presentando en la sala Hugo Balzo, en la Auditorio Nacional del Sodre, a las 21 horas. Entonces, es máximo. Y hasta hoy que sale la presentación entonces. Puntero, durante tu pasaje, o trabajo con la banda, o gira con la banda, por ahí ya se estaban gestando las canciones, las sonoridades, o te quedaste con el tiempo libre. No, lo que pasó fue que en la última etapa de la banda, digamos, yo ya tenía estos temas, que no tenían como, tenían un lugar sentimental que no les ocupaba la banda, y los empecé a desarrollar con el productor con el que estoy trabajando, con Gustavo Iglesias, que es el que ya había hecho dos discos de Boomerang antes, y tenemos una relación muy cercana. Y empezó siendo como un proyecto, un side project, no sé cómo decirle, viste algo muy chiquito, donde yo tocaba en bolichitos, qué sé yo. Pero, la banda para, viene la pandemia, y todo se resignifica, y toma una dimensión mucho más grande, y pasó a ser mi proyecto personal, y ahí, impulsado por amigos y qué sé yo, otros colegas, tipo, nada, decidí hacer el disco. Me tomé el tiempo para poder hacerlo, saqué estos videos que estamos viendo, el de medianoche, y yo por Juan Pibonino, que es un amigazo, fotógrafo muy talentoso, y de como las películas, que es el que le da nombre al proyecto, por Santa Forteza, también otro director increíble. Y, bueno, me preocupé como en tratar de diseñar a la bestia, y como ir formándola, esculpiendo la piedra a poquito, componiendo los temas sobre la marcha. Quería como salir de la dinámica de banda, de que tenías que cumplir un horario, que tenías que llevar a un dicta. Encontrar otra dinámica. Exacto, en la pantalla. Ahora, es difícil ser su propio, tu propio jefe, entre comillas. Es difícil ser vos solo. Es ser vos, es difícil ser. Porque antes con la banda vos mirabas para el costado y tenías uno que te decía, ah, no es bueno, tipo, es un equipo. Si bien ahora tengo el equipo, tomo todas las decisiones yo. No, es eso, a eso vos. Claro, entonces eso es lo que más me está costando encontrarle la vuelta, pero en realidad lo disfruto mucho, porque también al estar vos solo tomás todas las decisiones y todas las decisiones pasan por vos. Entonces, tipo, nada, nadie te... Así que este es el puntero que arranca en punta. Sí, claro. Y puntero me parecía rindo, porque en Argentina puntero lo asocian con el jefe de los barrios, o con un suburbano, o con un dealer. Y acá el puntero es asociación directa con el fútbol, en España con el que va, está en vanguardia con Cabal Apunta. Entonces, me gustaba jugar con esa incomodidad de la palabra. En diferentes lugares, además. Exacto. Y es una palabra corta y que dice mucho también. Yo cuando vivo acá, punteros, siempre me dicen eso. Bueno, abrí la cancha, ¿qué haces? Entonces... Cuando vas a presentar de repente, o estás en formato banda o tu vida pasa por buena parte de una banda, me imagino que componés también, ya como directamente parece... ¿Encontraste otros sonidos nuevos, otra instrumentación, otra forma de armar temas diferentes de los que te hayan escuchado en Boomerang? Es muy diferente. Y por eso mismo que te decía ahora, me cuestan un montón de cosas, es como encontrarte a vos mismo. O sea, a mí me agarró la pandemia justo cuando estábamos haciendo el disco y pensás que cantás bien y de repente, antes lo que pasa es que ensayabas con una banda, ensayabas 150 veces un tema para recién hacer un demo. Ahora hacía la canción, la grababa, la cantaba dos veces, se la mandaba a Gustavo y me decía, boludo, estás cantando mal, estás en medio tono más abajo de todo el tema. Y te ponía el melodía y no tenés esa gimnasia y esas cosas que vos con la banda hay como unos engranajes que van funcionando y acá estás solo. Sí también me dio la libertad de poder elegir con quién trabajar también, ¿no? O sea, bueno, me gustaría laburar con aquel guitarrista o hacés amistad con otro y qué sé yo, y eso era mucho más aleatorio. Y encontré disfrutar la música de otra manera también, ¿viste? Claro, pero forma parte de tus decisiones. Sí, totalmente. O sea, elegir a esta persona para esto y a este otro para... Son tus decisiones solistas. Sí, totalmente. Y la música también nos iba dictando qué necesitábamos. Al estar solo también el proyecto, uno de los conceptos que quisimos plasmar es que fuera algo liviano, que no tuviera el peso de la banda de rock que siempre tuvo, ¿viste? Entonces, ahora me puedo mover libremente por donde quiero, puedo ir yo solo, el proyecto puedo estar yo solo, con un pibe que hace sound system y que toca el bajo unos teclados y se dispara todo, o pueden ser cinco, o como hoy en la balsa que somos un trío, que viene más gente y se suma. Entonces, me divierte eso también de que podamos jugar y que no tengamos que ser estáticos, ¿viste? Esa libertad, la verdad que la disfruto mucho también. ¿Y en las letras, seguiste más o menos la misma línea de cabeza o te empezaron a aparecer ideas nuevas? El compositor era yo, entonces también es muy difícil despegarse de eso. Sí creo que ahora es mucho más personal. Me atravesó la pandemia, nació un hijo mío ahí en medio de la pandemia también, o sea, pasaron un montón de cosas. O sea, 20 años de banda que no es la mitad de mi vida, o sea, no es tipo, o sea, estuve ahí adentro, hicimos un montón de cosas re lindas y fue como un replanteo de muchas cosas y creo que, en terapia creo que lo vi, que se refleja mucho lo que quise decir, ¿entendés? Es como que venía al psicólogo y digo, toma, escuchá el disco y vas a entender todo. Teníamos que una vez escribir o un libro o hacer un documental de los artistas y sus psicólogos. No me digas que no estaría genial. No, y hay historias que son más de tres horas y literal y voy a decir, me tengo que ir y... Contanos entonces cómo te imaginás el toque del agua balso. Mágico, lo imagino, ¿no? Estamos con una felicidad, exploto de felicidad, la banda está súper aceitada, está divino. Y aparte lo que tiene de tocar en un teatro y como el Sodre es que le prestás mucha atención a todo lo que pasa, no huele a una mosca, es como que la música, la protagonista, la puesta en escena, los detalles, no es como que cuando vas a un lugar de boliche, una cosa, que tenés media hora y que pa, es todo... El set, de hecho, para arriba acá es mucho más intimista, generás un clima. Tratamos de hacer como un guión, como en una película, entonces es muy importante que la gente esté desde el principio, que vaya a disfrutar todo el show. Que sea puntual. Exacto, no, aparte el teatro del Sodre es muy, muy estricto con eso, tiene que temprano, es ocho y media dan puerta y a las nueve es el show, acomode el lugar y bueno, estamos re contentos, lo venimos preparando mucho, sin duda va a estar, va a haber una parte muy emotiva presentando temas de Boomerang, reversionados con Sanjo, que fue el que fundó la banda conmigo, un montón de amigos, de invitados, entonces no solamente se va a centrar en self, como en las películas, sino que va a haber también una parte, la mitad del show es también de Boomerang y va a ser como un recorrido de toda mi carrera. Gonzalo, que disfrutes mucho tu show, que sea un placer y que lo repitas además. Me encantaría. Que exista la necesidad de repetirlo, entonces, placer total de tenerte por aquí. Gracias. Entonces, Hugo Balso, hoy a las 21 horas. Hugo Balso, hoy 21 horas, Self presenta a Puntero con un montón de invitados, así que ahí los esperamos. Gracias nuevamente, Gonzalo. Gracias. Placer total.